Buenos días, te tengo buenas noticias. El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá. Aparta desde ahora mismo tu cupo. No te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis. Tú también puedes ser un terapeuta como yo. Recibirás en solo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir.